Yo creo que vienen otros para acá. ¿Quién quiere? A ver muchachas. A ver muchachas, aquí estoy yo. Muchachas. Ay puta, la pata. Están tan entretenidas allá. ¿Venemos aquí entonces? Mira, ahí los tenemos. ¡Otra! Esto es mucho gracioso. Amor, sonríe. ¡Ay! Es una mierda, el miedo. Ya es una mierda. Si no se están divirtiendo ustedes, por favor, en la vida. Es que la están desperdiciando, ¿ok? Bueno, se me acaba muchachas ya. Adiós, pues no sigan conmigo. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!